Bueno, quiero hablar de algo que es una historia actual, actualísima, y es sobre la cuestión del homosexualismo, y mucha gente no lo entiende. O sea, he vuelto a tener una prueba de la miseria homosexualista en relación con la matanza de Orlando. O sea, ustedes habrán visto cómo en la mayor parte de la prensa y en la propia televisión, uno, la televisión del PP, podemos decir, la televisión que se supone, pues, pertenece al gobierno. Bueno, pues, ¿cómo cargaban contra los cristianos de la forma más vil, sembrando algo más que odio, la justificación del asesinato de cristianos? O sea, con una, aquella escopeta en forma, con la cruz, etcétera, ¿no? El culpable de la matanza era un islamista que no hacía más que seguir la norma en los países islámicos de asesinar homosexuales. Una conducta en los países islámicos que los homosexualistas de aquí apenas han criticado, como no han criticado el asesinato mucho más frecuente de cristianos en esos países. Curioso, los homosexualistas están muy cerca de Podemos, y Podemos recibe dinero de Irán, que es un país en que se hacen estas cosas, ¿no? Sí, que eso podría parecer contra el historio, pero... Sí, no, es así. Tampoco han criticado, ya digo, el asesinato de cristianos mucho más frecuente en esos países, ¿no? O sea, les da igual, su verdadero enemigo es la Iglesia. Señalé esto en Twitter, y la respuesta, como siempre, fue una lluvia de insultos, obscenidades, deseos de muerte, y exigencias de silenciar por homófobo a quien discrepe de sus tonterías. Repliqué, el homosexualismo es totalitario, contrario a las libertades, y asesino en intención. Siempre están, ¿por qué no te mueres? Tenías que estar muerto, cosas así. Sí, yo veo algunas linezas que a usted le dedican cuando contesta, es imposible. Sí, o sea, nada más antidemocrático y peligroso. Y siempre la misma confusión entre homosexualidad y homosexualismo. La homosexualidad es una forma de sexualidad, evidentemente desviada, pero se trata simplemente de un problema personal, un problema privado, que tienen algunas personas, y que cada cual resuelve mejor o peor, como ocurre con mil problemas que afectan a todo el mundo. El homosexualismo es otra cosa. Es una ideología contraria al cristianismo, base de la cultura europea, contraria a la familia, los grotescos matrimonios homosexuales, el derecho a privar a los niños de su derecho básico a tener un padre y una madre, en este punto lo grotesco llega a su ápice, dicen que lo hacen por cariño, como si el cariño no empezara por reconocer ese derecho elemental a los niños. Esa ideología partirá de la pederastia, esto no suele decirse, pero numerosos homosexualistas lo pregonan como otro derecho que antes o después se impondrá en la sociedad como tantos otros progresos, entre comillas. El homosexualismo va ligado a otras tendencias como el abortismo, otro derecho, este asesinar vidas humanas completamente indefensas. En fin, los homosexualistas siguen las mismas tácticas que otros sismos extraviados del momento. Se proclaman defensores y representantes de los homosexuales, tal como lo hacen los marxistas con los obreros, los feministas con las mujeres, los ecologistas con la naturaleza, etc. Se trata de una burda usurpación, pero que funciona, lamentablemente. Son manifestaciones de pensamiento histérico. Habría que creer que toda la historia pasada es oscurantista e ilegítima porque no les reconocían sus derechos, entre comillas. Por eso insultan, amenazan, piden el silenciamiento y la muerte de quienes discrepen de sus peligrosas estupideces, porque al fondo lo son. Y nuevamente su retórica siniestra funciona. Miles de personas se asustan ante sus saludes de insultos y otros muchos terminan por creer que seguirles la corriente es una muestra de civismo y democracia. Como pasaba hace no tanto con el comunismo. Puede recordarse. Y vuelve a pasar, por cierto. El liberal Gregorio Marañón definía la propaganda y acciones del Frente Popular como mentira, estupidez y canallería. Y siempre estamos en lo mismo. Este es el tutorial de hoy. En redes sociales es peligrosísimo entrar en debates profundos porque es imposible. En debates profundos no, pero se pueden decir las cosas sencillamente de esta manera. Claro, no, no. Yo le digo, bueno... Yo le digo por cómo se descalifica. Ustedes están demostrando que ni son demócratas. Eso es. Por lo visto hay que seguir la corriente y si no hay que silenciarlo o la muerte, porque es lo primero que se le ocurre. Sí, 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 sí. Y además luego, yo he tenido varios episodios de este tipo, se unen y atacan en un momento determinado a una persona, sobre todo con la excusa de la homofobia, ¿no? Sí, no, pueden hacer cualquier cosa. De momento no lo hacen mucho porque, claro, pero no está el horno para bollos, pero pueden llegar a hacerlo como se muestra. Igual que el PSOE en los años 30, pues, predicaba la violencia. Al principio no la practicaba, pero tanto predicarla terminan practicándola, claro. Gracias.